¿Dije si sacan otro amuleto? No, ya lo he dicho, de hecho, pues, a ver, lo voy a sacar para este año 6, pero al tener sponsors que chocan con Ubisoft, vale, no puedo tenerlos, vale, me han dicho ellos, oye, en resumen, la única manera de que tengas el amuleto es tal cual, porque de hecho ya les mandé el logo para que hicieran el amuleto tal y cual, pero la única manera de que tenga el amuleto es que me quite de esos sponsors y en plan, pues no sé decirte, la verdad, llevo un año con esta persona, dos años con esta persona, y no le voy a decir, sabes, no sé, Y nada más, digo, mira, como todavía me queda bastante tiempo, me queda un año de contrato con estos sponsors tal y cual, digo, me gusta esto de decirle a la gente que sí y luego que no, sabes, nada más que sí, el amuleto está muy guay, todo lo que tú quieras, pero la pela es la pela Vamos a calentar un poquito, uah, qué diferencia, tío Uff, ayer, por ejemplo, cuando estuve jugando al COD, notaba muchísima diferencia de alfombrilla, eh, fíjate que es una mierda, que es una alfombrilla, pero se nota, tío, que lo, que lo, vamos, que lo fuese a decir, eh O sea, nunca pensé que hubiera dicho el tema de, mmm, la alfombrilla también se nota, o, o influye, tío, mucho Ahí va Ahí va Se estaba quedando a gusto el tío, eh Tienes razón en verdad, eh, o sea, hace ahí la, 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 la rotación por toda la cara Voy a ver qué niveles es el maestro, a ver si está trolleando o... Hostia, se está trolleando, tío Se está trolleando cien por cien, nivel doscientos ocho, cobre No, no me jodas Esto es más normal aquí Me queda aquí, no me va a ser que me pegue un tiro de arriba, que ya algo me faltaba Vamos a ver los niveles Sí, no, no, pues está, está jodiendo el maestro, está jodiendo De hecho, vamos a ver si apuesta alguna cámara No Está, está trolleando el maestro, está trolleando Sí De hecho, me gustaría morir para ver qué es lo que hace esta mente Porque, a ver, jugar Destruy mi f*** trap, what the f*** ¿Vale? ¿Estás f***ing kidding me maestro? ¿Estás f***ing dog shit, placer? Yeah, 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 es irritado Sí, él está destruyendo las cosas al Lesson, ¿sabes? No me ha puesto ninguna cámara, tío Madre mía, ¿cuándo es que empieza fuerte la serie, eh? One is here Sí, esto es report, o sea, esto es report inmediato, ¿vale? Gente, esto que está viendo aquí el amigo es report, ¿vale? Y además lo dice tal cual por aquí Es Griffin Destruir recursos a los demás Eh... Bloquear puertas o pasillos En resumen, fastidiar Esto sería un report en toda la torre, la verdad No viene por aquí arriba, tampoco viene por aquí Además que está el amigo reforzado, tú Vale, tenemos a la gente Uy, María Tenemos a gente en Visa dicho Y también en Spiral, ¿vale? Vamos a aguantarle 4 HP, Amaru, como 5 HP Ella tiene 5 HP Si no te matas a Harry, tú estás f*** Lo malo es que esto está traviesa, pero bueno Vamos a ver cómo tenemos la puntería después de 6 días jugando No, el maestro está troleando, ¿dónde está? Está ahí ¿Puedes reportar esto, maestro, por favor? Maestro, ¿dónde te vienes? No, es que la cuchilla no me va a dejar No me iba a dejar cuchillo, tío ¿Le he pegado de wallbang? Sí, le he pegado bastante Fede, en el tiempo que he corrido detrás de ella Me hubiera acuchillado 10 veces, tú Y matado otras 3 recargando Fue, sí, fue sin querer Dice Dice, ha destruido dos cosas Y reforzado la medita rotación De ambos sitios Que esa es otra Ha reforzado en ambos sitios Como tu madre la pasada noche Acaba de decirle ¿Qué cojones, tío? En serio, la gente no tiene sentido Porque estamos viendo aquí que es un chaval Una chavala, nivel 200 ¿Cuál era, tío? Y este está troleando Porque luego no hace nada Maestro, no ha puesto ni una cámara de maestro Se ha puesto a hacer tonterías No, no, no No, no, este es troll, es troll, troll Eh, no es smooth Porque es su propia cuenta Porque, no sé, me molaría morir Mira, bien, de hecho voy a poner Eh No, es que no quiero Venga, vamos a hacer eso Pero después, vale En la ronda de ataque sí que lo hago, vale En plan, me mato contra el enemigo, vale Y así ya todo esto Es que no sé qué cojones va a hacer, tío Vale, hemos reforzado las principales Todo listo Ah, ahí tengo C4 Una pena Creo que lo que está haciendo ¿Va a reforzar? No reforzado Maestro, no, no, no Nah, está troleando Va a reforzar a la rotación O sea, eso no es, vale Pero esa es Maestro, no, no, no No reforzado Está troleando O sea, y no es porque nos esté Vale, ahí no hay vena Está tirando varias Otra cámara de maestro Vamos a ver si tiene algo más, vale La amarilla Es que las amarillas también De momento Nice He roto He roto Vanas y térmicas, vale O sea, esas térmicas Vale, fuera Qué susto Maestro What the fuck What the fuck are you doing Es el puto maestro Thank you Vaya rita O sea, es troll Cien por cien Más que nada Porque me acaba de venir una ráfaga Justo donde él venía Vaya gilipollas, tío Pero, ¿qué le pasa? En plan Para esto se mete a jugar partidas Sí He roto para el griffin Tú eres roto para el griffin Me ha disparado Ah, y que encima le ha disparado al lesión también Tú Me ha disparado primero, eso es por eso Ah, que le ha disparado tres veces al lesión Dice No entiendo por qué hacen esto, la verdad No, no, no fue maestro Así es que fue maestro No fue lesión Porque lesión estaba en amarillas Sabes Y de hecho, justo cuando Miren Sí, no te preocupes Y de hecho, si os dais cuenta Que está trolleando Que está trolleando Y yo solo lo maté Porque es tan anónimo Sí, me ha disparado Es por eso que te ha disparado Sí Veo, ahora dice Porque el encima del maestro Después de romperme a mí las mierdas estas Le disparó al lesión Y justo le disparó al lesión Cuando yo lo estaba matando ¿Sabes? No, tú nunca me ha disparado Dice Yo nunca Ni dice No, yo nunca disparé No, yo nunca disparé No, yo nunca disparé Y no, que es un tío Que está ahí No hace nada Ni pone cabras Ni hace nada Está trolleando Y haciendo perder equipo Realmente hay una cosa Que es como Está diciendo en este caso Su trimmer por el chat En plan, es que Habrá gente que quiera subir Porque es obvio O sea, la gente se mete a un arranque Pues para subir su rango ¿Sabes? No tiene ningún sentido Y además Digo, no había ninguna posibilidad De que a mí rompiera nadie La batería Y además que ha venido Desde abajo Es decir, ha sido el maestro A ver si desde dónde Toco, toco, toco Cuidado, amigo Ha sido el maestro Desde aquí Desde aquí Que es donde él estaba Mero desde aquí O desde aquí Y lo que ha hecho Nada más romperme Tira para arriba Le ha pegado Un tiro al lesión Y en ese momento Es cuando yo empecé a dispararle No, es lo que digo Está reforzando Otra vez Es Es No, no tiene sentido Qué asco de gente Ha cerrado esto Que es la rotación Que había abierto aquí El compañero Que en verdad No es mala rotación Vale Porque no es mala Pero tenemos aquí El subnormal Qué asco de gente Fíjate Hace tiempo Que no me tocaba Un tóxico Así en el esto Corre que está Es que mirad No puedo pasar No lo voy a reanimar O sea Da igual Prefiero perder la ronda Antes que reanimar El mongolo este Vale Ya voy a no ir Repeleando Amarillas No, eso es obvio Ya sabéis que a mí El tema este es Dice Bueno, por lo menos Contenido para YouTube Sí En verdad esto es La vida del cobre Tal cual Vale O sea Este tipo de jugadores Es eso Vale Quedan Han roto algo arriba Ok, bueno Hatch Y bueno Injuro All right Me voy a botar con la mano Tú después de 5 o 6 días Si se toca un shooter ¿Sabes? Ah, mira Le está diciendo Ahora encima Dónde estamos Dice Bandes en piano Vigilen escaleras de main Nice Vale Seguramente Cali muera Dice Reportas a este maestro Nunca ha puesto Una cámara Y ha reforzado Las maletas de rotaciones De ambos sitios Y griflando Y son piano Son piano It's with me Son ahí Don't pick Ok, don't worry Vigil venía Vale Nada Por suerte Te lo digo Bueno En esta ronda Si te digo la verdad La he salvado yo Por el hecho De que ya estaba El fuse dentro Lo he matado Justo cuando Estaba el tío Comiendo puntos Que ya ves tú Lo que estaba haciendo En vez de quedarse en piano Nada Ha ido rusheando Todas las bombas Cali ha muerto Y este ha muerto Pero si no esta ronda Estaba perdida Vaya Vale Ahora si vamos a ver Que es lo que hace el tío Vale Voy a pillar una maru Voy a meterme Voy a inmolarme Literalmente Vale Voy a inmolarme Contra el enemigo Da igual Vale Lo he dicho Quiero ir a ver Que hace el maestro Exactamente Vale Para ver que hace Durante todo este tiempo O sea Porque te digo Este no quiere matar Ni hacer nada Sabes No Lleva 500 puntos Y es de reforzar Y de Y de reforzar Punto Y de ganar rondas Es así Eso sí También tengo una cosa No sé si está trolleando más El nuestro O este Que lleva 90 puntos En 3 rondas Mira a ver Le está diciendo A todos los operadores Que estamos al otro equipo A vosotros vas a pasar Alguna vez esto gente De tener este tipo De jugadores Porque estos no se consideran Ni putos jugadores Son retrasados En las partidas Estoy viendo aquí Lo que dice Vale No sé Es bastante ridículo todo Gente Esta gente Nunca Va a meter el Sedax Muy cierto Muy cierto No me voy a dar cuenta Muy cierto Sí No me voy a dar cuenta El Sedax Tío El Diffuse Lo lleva él Ah Se va a quedar Sin hacer nada Me imagino ¿no? Exacto Sí O sea No va a hacer nada Va a quedarse aquí Es que no entiendo La función O sea Será una Será una cuenta Para Para bustearse Otra cuenta y tal El Caramelo Pero igual Sí Igual Es nivel 208 Puede ser su cuenta principal O no Como ya sabéis Tengo cuentas Nivel 150 180 ¿Sabéis? Son cuentas secundarias Y eso que las uso poco ¿Sabes? Realmente puede ser una cuenta Para bustearse a otra En diferentes Mátelo O ir a matarlo No, no, no No podemos ir a matarlo Ya tengo el aviso Ve, ha aparecido por el sitio Más lejano Hey guys El Maverick Tiene el Diffuse Tiene el Diffuse Será un puto bandido ¿Qué hacía para que leáis, tío? Tío, no había visto el castle, tú Vale, vamos a ver si podemos cargar Aunque sea uno, ¿vale? Vale, ya tenemos al ledge Para que baje en principio Vamos a suponer Que los exibidores están limpios ¿Va a venir este ahora? Somos hijos No me falles No, pero que no me va a salir Tiene un black crash arriba Madre cara, tío Pues nada Vamos a tener que dronear, tú Madre mía Se pone esta tensa Mira el Maverick No va a hacer nada Va a quedarse ahí parado todo rato What the fuck Eso está me ha pegado, tú No voy a salvarlo, ¿eh? Está en Juret No, ok Ahí no, detrás Quítate el medio Me va a matar, cabrón Porque no puedo quitarlo aquí Ya, ahí no, ahí no ¿Dónde? No está aquí Ok Está bien, no te preocupes No he dicho que no te preocupes ¿Habéis visto? Digo, por favor, digo Que se quite Antes de que pase el otro Pues justo cuando Baja la caballera Digo, no me lo creo Se ha puesto otro delante No podéis parar Porque se me escapa una bala Y ya me mato Porque tenía puesto el fuego Amigo esto de los cojones De los tontos Los huevos ¿Sabes? Vale Aún así Tengo que decir que nuestro equipo Acompaña, ¿vale? Aunque Mira, si te llevamos Dos, cuatro, cinco bajas Va bastante bien, sinceramente Va muy, muy bien Y si habéis fijado Maverick no está haciendo nada Vale, de hecho Maverick se ha suicidado ahí delante Luego ya Pues es verdad Lo he dicho Ahora vamos a ver Si ahora podemos suicidarnos Quería hacerlo Pero también digo Que quería llevarme Antes una vajilla ¿Sabes? Dice Y lo peor es que después Llegan a Champions las basuras Sí Pero lo peor Es que obviamente No con estas cuentas Sino con sus cuentas reales ¿Sabes? Os explico Siempre lo digo Cada vez que veáis a alguien Que es nivel alto O que Ya no hace falta que sea nivel alto Que esté trolleando Porque hay cuentas bajas Que lo usan mucho para eso ¿Vale? Porque es lo más normal Para decirlo Ve, otra vez se ha quedado el sedácio Cada vez que veis eso Este tipo de gente Haciendo eso Trolleando En plan ¿Por qué lo hacen? Literalmente Para que luego En la siguiente temporada La cuenta Smurf Esté en el nivel más bajo En el rango más bajo ¿Vale? Y a ti Para la gente que no lo sepa Si tú empiezas a rankear Con cuentas Un Ranked Te hace una media Con el rango que tú hayas sido Es decir Yo ahora mismo Empiezo a rankear Esta cuenta Que está en cobre Con mi cuenta principal Que está en Platino 2 Actualmente En la siguiente temporada Ambas están sin rango Pero como empezamos los dos Su cobre 4 Bueno, su cobre 5 Y el Platino 2 Se hace en media Es decir Yo estaría jugando Ahora mismo Con la cuenta principal Contra platas Oros ¿Vale? Es decir Yo podría llegar a diamante En 16 partidas Es 15 partidas Creo que es lo más fácil Yo podría llegar a diamante En 25 partidas Si me busteo Desde Platino 2 25 partidas ¿Eh? Tened en cuenta Que de esas 25 partidas 10 son un Ranked Es decir Que puedo jugar Con Con quien me dé la gana Vale Ah, están arriba Oh, me confundí gente Eh... Vamos a ir a un sitio Vale, ya sé Me he liado Me tiene que haber ido rusando Ya le hemos perdido tiempo Vale, a ver Lo he dicho Tenemos que mirarme esto ¿Vale? Le he pegado, ¿vale? ¿Quién tiene el puto sed? Axel, amigo Están dando al mismo sitio Tío Allí, el último O eso, creo Maverick Come on No plant Nah, es un puto troll, tío Mira, es un puto troll No podemos quitarle nada O sea, ahora mismo No podemos hacer nada Porque el pavo está aquí Creo que está aquí el pavo, ¿eh? No podemos hacer nada Vale, a ver qué Buscadlo, vamos a buscarlo, gente Hay que ir a por el puto este Está trolling Está trolling, está trolling Reportable, hija Twitch, go kill, go kill Hay que abujarlo ¿Para un garage? Go garage Igual está aquí el pavo Hay que ir a por el puto este ¡Vale! Reporto el maestro, por favor Reporto el maverick Me cago en mi estirpe, tío Me quedaban dos segundos, tío Qué asco de gente, ¿eh? Me he recorrido todo el mapa Y al final estaba ahí en ventanillas, tú, arriba La verdad es que lo parió Y tú por este, por este mongolo Ah, mi presupuesto se ha ido A jugar otra partida para mí, en fin Hijo de perra Qué asco, ¿verdad, gente? Yo recorriendo todo el puto mapa, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!